Bien, aquí estamos con las papas, vamos a hacer un aporte, vamos a tapar, ya, se ven bien tu tallo, se ven fuerte y vamos a comenzar a tapar para que no le llegue el sol, ya en la luz del sol a las papas que van a estar creciendo debajo de la paja, ustedes recuerdan este vídeo, que en este vídeo yo la papa la puse encima de la tierra no la enterré, no la tapé, la puse encima de la tierra y le agregué la paja, nada más, eso fue lo único que hice, ya pero si, unas meses antes, preparé este cajón, este lugar, ese sector del jardín, lo preparé para para traer las papas y que fue lo que hice, le agregué alimentos, todo lo que salía de la cocina, como hojas de verduras, limpias por supuesto, sin aceite, las dejé aquí y las tapaba con la paja, entonces aquí abajo hay una gran cantidad de nutrientes, ya, nutrientes que ya están desde hace meses acá, hace dos, tres meses aquí, antes de poner la papa y bueno, y por lo visto ha dado bastante resultado, las hojas se ven sanas, se ven bien, bien frondosas, así que ahora lo que vamos a hacer es tapar, ya, también llegaron las lombrices aquí, yo no quiero que se vayan de este lugar, quiero que se queden aquí, dejar un poco de alimento, que ya está descompuesto, que lo despreparé ya hace varias semanas atrás, para que las lombrices puedan comer, ya, y así me van dejando el hummus en este sector, bien, aquí hice un preparado, aquí hice un preparado de paja y bueno, hay alimentos que ya tenía descomponiendo de hace rato y bueno, esto lo voy a agregar ahí y lo voy a tapar con más paja, ya, esto para que le sirva de nutrientes y alimentos para las lombrices que tengo ahí en ese sector de las papas, ya, quiero que se reproduzcan las lombrices, con esto que estoy haciendo corro el riesgo de perder la cosecha de papas, ya, pero bueno, hay que experimentar, vamos a ver si resulta, si resulta bien, si no resulta, bien también, se intentó, pero sí me va a quedar la satisfacción de que voy a quedar con lombrices en el cajón de las papas, ya, y me puede servir para otro cultivo, para otra temporada. Bien, pusimos la primera capa, ya con paja y alimentos, ya por toda la parte del cajón, y ahora vamos a tapar, ya. Bueno, la segunda capa que le voy a poner es paja, muy poca paja entera, solamente molido, ya, y tengo papel también aquí, ya, tengo papel, y tengo esto, ya, esto lo vamos a ocupar para tapar la, las papas. Bien, pusimos la segunda capa, ya, quedó todo bien cubierto, ya, recuerden que la primera capa la eché con alimento, y para las lombrices, bueno, si esto no resulta, no lo hagan, y si resulta, bien, la dejamos tapada, hasta aquí nomás vamos a llegar, no le voy a agregar otro cajón, yo creo que es suficiente con esto, así voy a tener una observación mejor de lo que ocurre en este sector, de lo que ocurre en la tierra, de lo que ocurre con la paja, y de lo que le agregué, así voy a tener una mejor visión. Gracias por ver el video. Gracias.